Miren ya las ilusiones del ayer que sacien con lujurioso amor y mueren también con sus promesas crueles la inspiración que un día le brindé con candor el albantera yo le di pensando en nuestro idilio consagrar sin pensar que ya lo que buscaba en mí era el amor de loca juventud con candor el albantera yo le dijeron con candor el albantera yo le dijeron